El concepto de sacrificio y de que nos vengan a redimir nuestros pecados, nadie nos puede redimir de nuestros pecados o nuestros errores. Esto lo tenemos que hacer cada uno. Yo no me puedo sacrificar por ustedes para que sean libres. Esto es cosa de ustedes. Yo no soy nadie para liberarles de sus creencias si ustedes deciden creer en ellas. Yo estoy aquí para hacerles ver las cosas de otra manera y si las quieren ver bien y si no, también. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos a comprender que cuando yo me sacrifico por los demás es un acto muy egoísta. Creyendo que sacrificándote le estás haciendo un favor al otro. Y es un acto egoísta. Sacrificarse, yo me sacrifico porque yo quiero cambiarte. Sí, mi amor. Ya sé que pica, pero hay que rascarse si pica. Por lo tanto, el sacrificio que a veces... Un día le preguntaron a la madre, ¿te saco a culta? ¿Qué sacrificio que hace? Y dice, yo no me sacrifico. Yo hago lo que siento que quiero hacer. Pero no me sacrifico. Bien, por lo tanto, esa lección nos habla de la expiación sin sacrificio. Expiar nuestros errores... Me he tirado media mañana explicando cómo se hace. ¿Sí? Donde yo creo que he cometido un error, pido expiación. ¿Sí? Si usted lanza una diátriba contra alguien, un misil contra alguien, y dice, la estoy cagando, pide expiación y que explote antes de que llegue al objetivo. ¿Me siguen? O sea, todos cometemos errores. Pero cada vez seremos más conscientes de que estamos cometiendo un error. ¿Me siguen? Al principio tenemos la costumbre... Es muy fácil hablar de los demás y criticar y posicionar. Es una cosa que es el pan nuestro de cada día. Pero cuando empecemos a tomar conciencia de eso, nos daremos cuenta que entramos más en silencio y nos daremos cuenta de que la sociedad que nos rodea tiene que ver con nosotros. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Va quedando claro eso? Entonces está la expiación. Que es reconocer que has cometido un error. Punto. Y pides expiación. Que no castigo. Y no tienes que tirarte tres días sin comer porque eres muy mala. Esto es cosa del ego. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Seguimos. Por eso, dice, la crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. ¿Eh? ¿Ok? Al final, la resurrección, que todos tenemos la capacidad de resucitar, es salirnos de unas ideas, trascenderlas y vivir con otras creencias y otras ideas. ¿Me están explicando? Esto es la resurrección. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy aquí es invitarles a que resuciten. Que resuciten de sus creencias que les están matando a unas nuevas creencias que las estarán liberando. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Dice, yo no fui castigado porque tú fueras malo. Porque Dios no sabe de castigos. Los grandes maestros que han venido aquí a la Tierra son personas que nos enseñan que solamente existe el amor y que no tenemos que hacer nada para gustar a nadie. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ok? Y dice, el sacrificio es una noción que Dios descruce por completo y que procede del miedo. ¿Eh? Por lo tanto, fíjense bien que nuestras culturas, las vemos por doquier, todo el mundo hace cosas increíbles para no sé qué. O sea, cuando hemos de pedir una gracia, pensamos que no podemos pedir una gracia si no derramamos un poco de sangre. ¿Estamos? Una de las cosas que realmente me chocó muchísimo y realmente dejé al guía un poco patitifuso, es cuando estábamos en Cusco, estábamos en la catedral y entonces dijo, sí, porque aquí hacíamos sacrificios de sangre. Por suerte vino la cruz y había una calavera y una cruz que representaba que la religión católica había liberado, digo, ¿de sangre? Digo, pero si ponéis a la cruz a uno que dio su sangre y que ha creado un montón de seguidores que creen que Dios quiere vuestra sangre y vuestro dolor y vuestro sufrimiento como los de aquí franciscanos de aquí al lado. Que es el museo de los horrores, te quedas cagado cuando entras y dices, madre de Dios, ¿cómo podemos pensar que Dios está satisfecho, que tú sufras y que te sacrifiques y que sangres? No entendieron por ningún momento el mensaje de Jesús, fue un mensaje para liberarnos de la crucifixión. Si lo sé no vengo, ¿verdad? Bien. Este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes se había proyectado desde afuera, ahora se ve adentro y ahí el perdón deja que desaparezca. ¿Estamos? Siempre estamos en lo mismo. ¿Estamos? Cuando vivas en una mente inocente, oirás lo que no se dice y verás lo que no se muestra. Decía Jesús que hasta que no seamos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y para entrar en el reino de los cielos, no hay que convertirse en un bebé como se pensaban algunos apóstoles. Sino que hay que tener una mente inocente. ¿Estamos? Una de las cosas que yo experimenté hace mucho tiempo es que a mí se me permitía ver aquello que los demás no veían. Y pregunté, ¿por qué? Dice, ¿por qué no juzgas? Hay un guardián del umbral. Que cuando yo estaba con la gente, veía y podía entrar y podía ver su vida. ¿Y por qué la puedo ver? Pregunté yo. Y los demás no dicen, ¿por qué tú no juzgas? Por lo tanto, si somos inocentes, oiremos lo que no se dice y veremos lo que no se muestra. Por lo tanto, hasta que no seamos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Por lo tanto, somos nosotros que nos hemos expulsado del paraíso. Y nos hemos expulsado del paraíso porque creemos que Dios nos ha castigado cuando esa cualidad no la tiene Dios. Dios no tiene la capacidad de juzgar. La conciencia universal es inocente per se. O sea, si tú piensas que eres estúpido, te va a dar infinitas oportunidades para que te sientas estúpido. Lo que les estoy explicando, o lo que les quiero explicar, es que ustedes son creadores de su realidad y lo están haciendo de una forma automática, zombie. ¿Estamos? Y es el momento de tomar conciencia de que podéis pensar de otra manera. Y aquí se dan los tips para hacer eso. La gimnasia mental. Estamos tan acostumbrados a hablar de los demás como si no pasase nada, que esto está creando efectos en nuestras vidas. Por eso los sabios de antaño, cuando más despiertos estaban, más callados estaban. ¿Para qué? Entonces lo que hacían es hablar en parábolas. Porque la parábola implicaba un esfuerzo consciente de la persona, un revertir. ¿Me siguen? No se decían las cosas directamente, sino como un cuento. A colación de que les estoy explicando, hay una historia de Anthony de Melo que tiene que ver con un mendigo, un sanyasi. Un sanyasi es una persona que pide limosna, que está en la calle. Entonces hay un señor que le pide a Dios o a quien sea, que le enseñe a ser abundante. Eso lo explico en mi libro. Que quiero ser abundante, tal y cual, cuando lo somos. De nacimiento, somos hijos de Dios, punto. Entonces Vishnu le hace un sueño, donde se encuentra con un sanyasi, y ese sanyasi le ofrece un diamante, una piedra preciosa muy grande. Y se despierta. Entonces el tío dice, gracias, Shiva o Vishnu, tal y cual, gracias, tal y cual. Sale a la calle y se encuentra el sanyasi. Y le dice, hola, hoy he soñado con Vishnu, o bueno, Vishnu me ha dado un sueño en que tú me darías una piedra preciosa que tú tienes. Es un pobre que está en la calle. Y dice, ah, sí, ¿es esta? Y dice, sí, pues toma. Y el tío dice, gracias, Vishnu. Pero al cabo de un rato, se para, se sienta debajo de un árbol y empieza a pensar. Y se vuelve para atrás. Y le dice al sanyasi, mira, te devuelvo la piedra si me dices cuál es el secreto para que tú puedas desprenderte de la piedra. No es más rico el que más tiene, sino el que sabe que nunca le faltará nada. Y quien tenga oídos para entender, que oiga, entendimiento. ¿Estamos? Así de simple. Te doy la piedra si me dices cuál es el secreto para poderte desprenderte de la piedra. ¿Estamos? Yo he visto millonarios pobres y pobres ricos. Y yo he visto gente que no tenía dinero, tenía mucho dinero y eso ha sido su ruina. ¿Me siguen? Y yo recuerdo en un estado de Brasil, en un pueblo de Brasil donde todos esos que van salvando a las personas del mundo, de la pobreza, les arreglaron sus pueblos, el pueblo, les pusieron asfalto, les pusieron unos parques para los niños, les pusieron un montón de comodidades modernas y al cabo del año volvía a estar todo exactamente igual como antes. Se vendieron el cobre, se vendieron el asfalto y volvieron a sus míseras vidas. No sé si me estoy explicando muy bien o de puta madre. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Ok? ¿Estamos en ello? ¿Me siguen? Ustedes son quienes son y eso no lo pueden negar, pero sí que pueden no vivirlo. Por lo tanto, tal como explicaba ya esta mañana, tu paso por el tiempo y en el espacio no es al azar. No puede ser no estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto y con la relación adecuada. Y vamos a meternos ya con la dinámica del ego, que es imprescindible conocerla para poder llegar a despertar. Atención que esa es la parte más dura de un curso de milagros. O sea, sí, sí. Entenderé perfectamente que te salgan corriendo al lavabo porque tengan un ataque de diarrea. Lo entenderé perfectamente. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, un curso de milagros nos dice, no te puede mostrar la verdad, pero sí ayudarte a quitarte los obstáculos que has convertido en tus verdades. ¿Ok? Y te recuerdo que va a ser un proceso doloroso. Pero va a ser doloroso de verdad. Sí. Va a ser como si les hiciese una depilación en seco. Una depilación en seco. ¿Ok? ¿Estás dispuesto a escuchar y a desaprender, a describir una nueva manera de ver y entender? ¿Estás dispuesto? ¿Ok? ¿Eres consciente de que tu vida no te satisface y que te cuesta un montón de justificaciones para cambiar? Ha quedado patente esa mañana, ¿eh? ¿Que sí? ¿Ok? Bien. Por lo tanto, eso lo explica un curso de milagros, socavar el sistema de pensamiento del ego se percibe como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de esa verdad. Y cuanto más nos aproximamos al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se convierte el camino. Porque una de las cosas que realmente he experimentado en mi vida es que cuando hay una cosa que es entrar en nuestra cueva profunda, hemos de entrar donde están nuestros miedos, hemos de encontrar nuestros dragones, ¿me siguen? Hay que lidiar con ellos y hemos de vivir la soledad, hemos de sentir el abandono de Dios. Cuando estás en la cueva profunda tienes que sentir el abandono de Dios y me preguntaréis, ¿y para qué hemos de vivir el abandono de Dios? Para saber que Dios está contigo. Porque hemos puesto una barrera entre Dios y nosotros. Esa barrera entre Dios, esa conciencia universal y nosotros, hemos puesto un montón de obstáculos. Por eso dice un curso de milagros que no tenemos que aprender nada, que no tenemos que hacer nada, sino que tenemos que desaprender. Tenemos que deshacer. No hemos de hacer cosas para encontrar el amor, sino quitar los obstáculos que hemos puesto entre nosotros y el amor. El amor nos sostiene. Siempre nos sostendrá. Cuando nos matamos o cuando nos amamos, siempre nos sostendrá. Porque es nuestro libre albedrío. Decidimos vivir así. ¿Estamos? ¿Me siguen? Bien, por lo tanto, vamos a pasar del modo ego al modo despierto. Es lo que vamos a procurar esa tarde. Y se van a dar cuenta que, si por la mañana han visto sus resistencias, ahora las van a ver todas. ¿Eh? Bien. El pecado original se sostiene en, se podría llamar el pensamiento original. ¿Vamos? Vamos a cambiar el concepto del pecado por el pensamiento original. Un pensamiento original que sigue hoy en día en boga. Que es la creencia de que estamos desconectados de Dios. Sigue vigente. Sigue vigente. Es más, no solamente nos dicen eso, es que como estamos fuera del paraíso, nos sentimos culpables de estar fuera en el paraíso. Entonces, creemos que tenemos que hacer muchas cosas porque Dios tiene un cabreo contra nosotros que le tenemos que calmar su miedo, dice un curso de milagros. La idea más tenebrosa que ha podido crear el ego es el miedo a Dios. El simple hecho de tener miedo a esa conciencia universal, a esa inteligencia universal, nos aleja de esa conciencia. Pero no nos podemos alejar en el sentido estricto de la palabra me separo, sino que creamos unas barreras que, repito, impiden que Dios brille a través de nosotros. La conciencia, repito una vez más, nos sostiene, pero podemos impedir que brille a través de nosotros. ¿Es usted libertad? ¿Me siguen? Bien, no quiero que me comprendan, yo creo que me van siguiendo. Ni tampoco quiero que estén de acuerdo conmigo, que eso me da igual. Por tanto, vivimos en la carencia. Cuando hablo de carencia, hablo de estoy desconectado de la fuente, ¿me siguen? Estoy en off. O sea, nosotros no podemos estar desconectados del campo, pero sí que podemos poner el off. ¿Me siguen? ¿Ok? Y siempre se va a hacer lo mismo. Como yo me siento desconectado de esa energía, pienso que tengo que solucionar yo mi vida. Entonces surge el miedo. Cuando surge el miedo, surge el ego. Y cuando surge el ego, siempre tiene una norma que es buscar la solución fuera. Entonces nace la culpa y el sacrificio. ¿Estamos? La culpa por haber cometido un pecado original. ¿Ok? Que se ve que con un poquito de agua se va a tomar por culo el pecado original. Pero bueno, eso no funciona así. ¿Ok? Porque sigue estando la culpa vigente en el mundo. Sí, se puede reír ya. Es que es mejor que se ría. ¿Eh? Porque es que es así. Es que es una pendejada horrorosa. Estamos atrapados en esas historias. O sea, nos separamos del amor. Y el amor, como esto es imposible, pues hay unas barreras que ponemos nosotros. Y las barreras que ponemos, la primera barrera que ponemos es la religión. ¿Ok? Aunque el concepto de religión es religare, tenía que ser enseñarnos a conectarnos con la divinidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora mismo? Volver a conectarse, poner en on con lo que siempre hemos estado conectados. Pero cuando yo decido sentirme separado, estoy en off. Entonces surge el ego, surge el miedo, surge la culpa, surge el victimismo y surgen un montón de desgracias. Sin ir más lejos, observen el mundo en que nos vivimos. Nos matamos, genocidios, muertes, por doquier, miedo, bombas. Están los encargados de crear más miedo para dominar a los borregos que somos todos nosotros. Y así nos va. Sí, se van a incomodar. Estoy empezando solamente. ¿Ok? Bien. Lo que acabo de decir. O Dios está loco o es el ego que lo está. Hace un curso de milagros que ambos sistemas de pensamiento son muy coherentes. O sea, el pensamiento del Espíritu Santo y el pensamiento del ego son todos muy coherentes. Pero son pensamientos que jamás se van a encontrar. Por lo tanto, nuestra mente está dividida por el modo Espíritu Santo y por el modo ego. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Por lo tanto, siempre tenemos la opción de decidir quién tiene que dirigir nuestra vida. O el ego con sus mandamientos, que es lo que veremos ahora. O el Espíritu Santo con su expiación y con su comprensión, que hay poco más. ¿Sí? Pero nunca, nunca podemos sacar uno. En todo caso, el ego, es muy importante tener el ego. Porque el ego forma parte del juego de jugar a no ser para descubrir quiénes somos. El ego no hay que deshacerlo. El ego se deshará el mismo a medida que tú le des prominencia en la vida. O sea, le des valor. Ahí, es importante tener un ego para movernos y tal. Pero punto, no hay más. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, ambos son sistemas coherentes. Coherentes, ¿eh? Aunque diametralmente opuestos en todo. De modo que una lealtad parcial es imposible. Bien. Atención a esto. Eso lo hemos repetido esta mañana también. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. Cuando reconoces eso, empiezas a la iluminación. Empiezas al despertar. Cuando aceptamos totalmente que solamente tú puedes privarte a ti mismo de algo. La primera pregunta que harás es ¿cómo estoy pensando yo para privarme a mí mismo de algo? Y os daréis cuenta que lo que hacemos es hablar de los demás. De fuera. Que si el gobierno, que si no sé qué, que si no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Sí? En la medida que ustedes vayan bajando ese baturrilo mental de hablar constantemente, el ego siempre habla. Siempre habla. Cuando yo les hago una pregunta, ¿qué es lo primero que hacen? Hablar. Bla, 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 bla. ¿Y qué es lo primero que hago yo? Que se callen. ¿Eh? Para que reflexionen, para que piensen, para que observen. Yo les guío a ese cambio de percepción. Pero ustedes se quieren contar historias. Porque si tienen contadas muchas historias, que realmente no les sacan de nada, porque lo que hacen es retroalimentarse constantemente. Por eso en el método, cuando la gente no habla y se incomoda, dice ¿cómo es que no me dejes hablar? Porque te haría una putada si te dejo hablar. Permitiría que te reprogramases otra vez. Eso lo he visto todos esos últimos 30 años. O sea, sí, ya lo he comprendido, ¿pero entonces qué tengo que hacer? Ya empezamos, ya estamos con el modo ego otra vez. ¿Ok? No tienes que hacer nada. Cuando tú comprendes, te quedas en silencio. Y un día sentirás qué es lo que tienes que hacer. Nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer. Nadie. 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 Gracias por ver el video.